Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Hay muchas otras especies que nadie sabe que hay Y en algunos casos pues ya eso se perdió Por ejemplo en el Atoyaco Nunca supimos que hubo ahí De todo, todo ese patrimonio natural se perdió Y nunca, nunca se va a poder reponer Yo no puedo quedarme en un castillo de cristal con un investigador y ver un problema ahí que está sucediendo. Es decir, hay necesidad de comer, necesidad de producir, necesidad de fuentes de trabajo y entonces yo no puedo quedar quieto. Vamos hacia el río, bajamos con la camioneta, bajamos todo el equipo, posteriormente ya instalamos todo el equipo de electropesca y ya nos vamos a pescar y pescamos más o menos como 200 metros de río abajo hacia arriba, contra corriente. Si sale la muestra que necesitamos, pues ya. Pero si no, nos echamos otros 200 metros más. El doctor Emilio Martínez es profesor investigador en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, en Oaxaca. Es experto en biología de peces y utiliza la electropesca como técnica de muestreo. Esto no lo aprendí aquí en el país. Me lo enseñaron en España cuando estuve haciendo mi doctorado. Hay un generador de electricidad. En este caso, como vamos al campo, pues no hay luz. Entonces, pues lo que utilizamos es uno de gasolina, ya sea de dos o cuatro tipos. Después se saca un electrodo, que es la placa, que va al agua. Y luego van otros cables que van hacia los bastones o salabres. Bueno, la placa es el polo negativo y los salabres es el polo positivo. Entonces, a la hora de que nos metemos al agua, se crea el campo entre el polo negativo y el positivo, junto con los peces, que se hace un campo magnético. Entonces, lo que hace, los va atrayendo. Y a la hora, pues, les da el choque y se atontan. Y, pues, ya es como los pescamos de esa manera. El equipo de expedición lo conforman estudiantes de licenciatura y posgrado del CIDIR. Necesitamos un equipo como de seis personas. Entre los que van pescando, entre los que van recogiendo los peces, entre el que está midiendo los parámetros del agua y todo eso, y el que está vigilando el motor. Soy Rubí Marcos Gómez, soy estudiante. Estoy haciendo la tesis de licenciatura con el doctor Emilio Martínez en el CIDIR. Soy Gabriel Isayez-Hunris y soy biólogo. Soy Miguel Calixto Rojas, soy biólogo y soy parte del equipo de trabajo de CIDIR y PN Unidad Oaxaca en el área de acuacultura. Por primera vez, se estudia la diversidad de peces en un río de San Miguel Maninaltepec, comunidad ubicada a 127 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Como parte del área de acuacultura, pues somos un equipo, ¿no? Y todos debemos estar organizados para hacer el trabajo de campo. Generalmente lo hacemos para verificar qué peces hay en cierto río o incluso localidades que no hemos visitado para saber qué es lo que existe. Por la simple pregunta de si hay o no hay peces, si está en peces lo que ya se había reportado anteriormente o simplemente que no hay información de esa zona. Nos dicen con cierto periodo de anticipación, por ejemplo, tal vez dos semanas, una semana antes, cuándo vamos a salir a campo. Lo que me ha tocado hacer es sacar una lista de las especies que a lo mejor puedo encontrar en ese punto. Nosotros ya determinados puntos de muestra ya vamos a esos sitios donde ya definimos, bueno, voy a ir a este lugar. He sido el encargado dentro de este equipo de trabajo en la revisión de coordenadas y la obtención de fotos satelitales. Pasa mucho, sobre todo aquí en Oaxaca, que hay infinidad de veredas y caminos. Entonces, si llegamos a un cruce, ¿es para acá o es para allá? Si no hay nadie, pues necesitamos contar, ¿no? Llevamos mapas físicos e ir corroborándolas con GPS. Se checa el material, se saca el material porque todo está guardado. Se hace un inventario de lo que llevamos, de lo que falta, para ir a comprarlo con tiempo. Por ejemplo, a veces son baterías, a veces llevamos despensa. Bueno, generalmente es llegar a la comunidad, presentarnos con las autoridades correspondientes para actualizar el permiso. Si una vez aprobado el permiso, ya podemos ir a colectar y sobre todo, de manera general, que nos acompañe alguien para que vean qué es lo que hacemos, qué sacamos, cómo trabajamos durante el proceso de muestreo. El equipo consta para nosotros, para protegernos de un traje de goma o de tela aislante que llega hasta la parte de aquí del pecho. Y por otro lado, pues unos guantes. Y ya, con eso nos aislamos y vamos pescando. Lo que me toca hacer a mí es quedarme en la orilla, vigilando el generador, midiendo parámetros físico-químicos del río. Tenemos un formato, que es la hoja de campo, en el que anotamos la hora de entrada, los datos de la localidad, cómo se llama, municipio, distrito, la vertiente del río, si es pacífico, si es atlántico, con el nombre del río, el paraje, y los colectores, es lo que me toca andar anotando, quiénes son responsables de la colecta. Nos tenemos que meter en el río. Entonces yo ya estoy acostumbrado. Mi papel va a ser agarrar el salabre o hacer el mostreo para agarrar los peces. Sería mi función principal. Dependiendo de cuántas personas tengamos disponibles para el trabajo, pues yo estoy a cargo de las redes o vigilando el cable que no se enrede y recibiendo los peces, sobre todo, que es una fase muy crítica. No se nos debe de caer la cubeta. Entonces es algo muy, muy, muy delicado que esos peces que nos está costando tanto trabajo agarrar por un accidente no vayan y se caigan. En un día hacemos tres o cuatro puntos de muestra, o sea, hacemos tres o cuatro veces lo mismo que hicimos esta vez. Utilizamos un oxímetro que nos ayuda a medir el nivel de oxígeno del agua, el pH y también la temperatura. Y esos datos se refuerzan de manera manual. Se mide temperatura con el oxímetro y con un termómetro. Y el pH con papel pH y con el mismo aparato. Se saca lo que es la dureza del agua, también los datos del río, el ancho del río, la profundidad, el tipo de sustrato que tiene, si son rocas, si es arena, todo eso, la vegetación, el uso del agua. También me toca preguntarles si hay la oportunidad de preguntarle a alguien de la localidad. Tengo que preguntarles para qué usan el agua, si pescan, qué especies pescan y el nombre común que le dan a las especies porque también es importante. Son el pez de bigote, truchas y otros que le llaman carpas. Se trabajan en promedio de dos a tres horas en un transecto de 200 a 400 metros lineales a contracorriente. Y ya con eso se va a hacer el método que se vaya a utilizar desde pesca eléctrica o una artesanal. Artesanal me refiero a chinchorro, atarraya o otro tipo de red para capturar los peces. Ya que tomamos la muestra de peces, pues los contamos por cada especie. Y ya que sabemos cuántas especies y cuántos tenemos de todo, entonces separamos la muestra que nos llevamos al laboratorio ya sea para identificar o para llevar para la colección. Aquí tenemos una colección de peces. Aquí tenemos siete. Siete. Lo malo es encontrar los machos. Aquí hay varios, ¿no? Ya muertos. ¿Ya trae su pescara? Estas muestras de cinco o diez pescaditos, ya sea los metemos en formol o en alcohol etílico. Una vez que termina ese pase, ya apoyar a las demás actividades o de una vez determinar qué es lo que se lleva ahí. Bien claritas las espinas de la letra vectoral. Y solamente está cerrado del lado inferior, ¿verdad? Me toca ayudar al doctor con las fotos. Si les va a tocar fotos, llevar el registro del rollo y el número de cada foto. Todos esos peces que pescamos, además separamos esa muestra y es la que nos llevamos. Todos los demás se devuelven al río. No se lleva todo porque, si nos llevamos todo, de alguna manera estamos impactando las poblaciones que salen en todos los ríos. y así nos seguimos, por diez días o quince días. Entonces, ya hasta que terminamos. Entonces, lo que llevamos es como un tamo muy grande donde tenemos las muestras ya sea en formol o en alcohol y ahí las vamos almacenando. Y hasta que es el último día y ya, entonces ya nos regresamos, descargamos todo. Este, y el siguiente trabajo es el trabajo de laboratorio. Las muestras obtenidas son incorporadas a las colecciones científicas del CIDIR, donde continuarán los estudios. Por una parte, hacemos estudios básicos de qué especies hay, dónde están. Y, después, lo que hacemos son estudios de biología. Pero, hacemos estudios de biología, por ejemplo, de qué come, cuánto crece, cuándo más o menos es la época de reproducción. Y son datos muy esenciales cuando hagamos acuacultura de conservación de necesidades especies nativas. Porque eso no se sabe. Tenemos una ignorancia sobre las especies nativas. Entonces, generando eso, pues es tan simple que, si quiero cultivar un pez, la primera pregunta es, ¿qué le voy a dar a comer? Entonces, tenemos que hacer el estudio de contenidos de estomacal para saber qué come. Y si ya sabemos qué come, entonces, podemos diseñar ya una dieta. Para saber cuándo se reproduce, pues entonces, para saber cómo inducir la reproducción y en qué época. y en el caso de cuánto crece, pues bueno, hasta cuánto me va a crecer este pescadito, porque después de un tiempo, pues ya no va a crecer más, y pues no más si estamos gastando alimento. Ahí es la tercera etapa para procesar las muestras que nos trajimos, desde identificar realmente qué especie es, porque luego en el campo decimos, ah, sí, es una mojarra, pero este es gris y este es roja, ¿será la misma especie? A veces pueden ser que sí, solamente puede ser un imorfismo sexual. Los machos son grises y las hembras son rojas, pero siguen siendo la misma especie, pero eso lo corroboramos hasta que lleguemos al laboratorio. Entonces ahí ya pasan por claves específicas o especializadas para identificar los organismos. Este, si se dan cuenta, están como muy panzones, incluso en muchos lugares lo conocen como tripones, o también como charales. Entonces, de esta manera, el primer paso aquí en la colección ya es separar las especies. Y ya que estén bien identificadas, se llena en la libreta de la colección, posteriormente ya se ingresan a la colección como una muestra ya curatorial. Y cada sitio está identificado con el lugar de colecta, se toman los, este, cómo es en río, en el área general, y después se ponen la foto de las especies. Sobre todo porque necesitamos saber los colores en vivo de las especies para poder identificarlos. Ya después que se ingresó la muestra a la colección, se hace la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es meter cada dato, por ejemplo, qué coordenadas, qué especie, qué familia, en qué lugar, quién colectó, o sea, el nombre de todos, quién la determinó, y después los datos de temperatura, de altitud, este, de oxígeno disuelto en el agua, del pH del agua, del ancho del río, de la profundidad del río, del tipo de sustrato. Todos esos datos se van apuntando para cada uno, para cada especie, en cada punto de muestreo, y se ponen todas las especies con sus datos, cada uno. Esa es una base de datos. Entonces lo hacemos en un programa que se llama Excel, o lo hacemos en un programa muy especial, por ejemplo, el de Biótica 5, de Cuanavia. Es muy especial para sus bases de datos. La información contenida en la base de datos del CIDIR, permite proponer estrategias de conservación, de aprovechamiento sustentable, y de investigación científica. Todas las bases de datos ya están ahí en el portal de internet, y se pueden, cualquier gente del mundo lo puede consultar. En nuestra clase de bases de datos, de la colección que tenemos en Excel, por ejemplo. Esas sí son así, muy particulares. Solamente cuando viene un estudiante, que va a hacer su tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o que necesita muestras de la colección, les damos acceso, y pues con las bases de datos dicen, a ver, yo quiero tal especie, quiero cinco peces de tal especie. Entonces vemos las bases de datos, ¿dónde está? Vemos dónde están los frascos, y les damos acceso. El trabajo de los expedicionarios es un legado que debe continuar. Hay muchas especies que aún no están descritas. En mi propio pueblo, por ejemplo, no conozco los peces de mi pueblo, entonces me da un poco de pena eso. Me gustaría a lo mejor en la maestría, si se puede implementar eso. El mensaje que les daría, más que nada, es a muchos, lo voy a llamar colegas, ¿no? O amigos, biólogos, de que la información que generan ellos, lo tienen que regresar a la comunidad que están trabajando. Porque a veces vamos a una comunidad, pero ya no regresemos. A decirles, oigan, fuimos en este caso a su río, y encontramos estas especies. Y sobre todo, interaccionar con las comunidades, porque ellos tienen un conocimiento que nosotros no sabemos. Y al compartir con ellos, se enriquece demasiado la información. Un río yo siempre lo he visto como una especie de cofre del tesoro. Porque ves, el espejo de agua ve la superficie, pero no sabes que hay adentro. Entonces, lo que hacemos con la electropesca, es como que la llave que abre ese cofre. Entonces, eso a mí me apasiona mucho, me emociona. Entonces, siempre que tenemos una salida de campo, esa parte psicológica, pues a mí me emociona. Voy muy, muy contento. A cualquier lado que sea, a pescar, vamos. Me dije, ¿qué puedo hacer? Ah, en mi día fue. Voy a hacer acuacultura de conservación. Pero, ¿qué tengo que saber? Ah, pues, de qué se alimenta, cuánto crece, cuándo se reproduce. O sea, datos muy básicos, los cuales en mi tiempo no existían. Entonces dije, pues mi tarea va a ser eso. Sacar la información. ¿Y cuál es mi utopía? El ver que algún día, los muchachos empiecen a hacer cultivos de conservación y producción, con esas dos visiones. Porque se pueden hacer. Tal vez yo ya no lo veré. Pero esa es mi utopía. No. 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 Gracias por ver el video.